¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantado de estar aquí con vosotros y con vosotras disfrutando de la magia del deporte. Vamos al tema, ya sabéis porque lo he dicho en varios vídeos, que hoy es el día de responder a vuestras preguntas, a las cuestiones que me habéis planteado en estas últimas 48 o 72 horas y afortunadamente tengo colección de cuestiones que me han llegado ya sea a través de los vídeos, de los comentarios o en otras redes sociales como Facebook, Instagram o directamente a través de mensajes en el grupo de Telegram, Planeta Deporte. Es decir, he hecho una recopilación de cuestiones planteadas, tengo un listado que no se acaba nunca y voy eligiendo, voy eligiendo algunas que yo creo que son más, pues, más interesantes. Por ejemplo, LeBron James, personas que han visto mis vídeos sobre el anillo de los Lakers, el campeonato 4-2 en la final, a los Miami Heat de Jimmy Butler y yo decía que sí, que este campeonato para la historia quedará como un campeonato más, pero para los que hemos visto, disfrutado, sufrido este campeonato, todavía a día de hoy no le podemos conferir el mismo valor a este campeonato que a otros porque los Lakers no se han encontrado con ningún rival que les pudiera toser. Jugadores importantes en la competición como Kerry Thompson, los Warriors, han estado lesionados todo el año. En los Nets, Kyrie Irving, Kevin Durant tampoco estaban para jugar. Otras estrellas estaban aparentemente desmotivadas, equipos rotos. No sé si es que les han afectado en demasía las cuestiones de la pandemia. No sé qué ha pasado, pero desde el principio. Y ya hay vídeos de hace muchos meses antes de que apareciese el COVID en los que yo ya decía que no veía rival este año para los Lakers. Así que no he intentado en ningún caso desprestigiar este anillo, ni mucho menos. Simplemente opino que no podemos valorarlo tan alto como en algunos lugares. He escuchado o he leído que lo han hecho. No tiene tanto valor este anillo. Y cuando he hablado de LeBron James, lo he hecho con todo el respeto, pero permitiendo que lo explique. No es que no me guste LeBron James. Es uno de los mejores jugadores de la historia. Incomparable a Michael Jordan, a este de aquí detrás. Y no lo digo de manera subjetiva. Creo que los números lo demuestran. Todos hemos visto las imágenes de uno y de otro. Pero siendo LeBron James una leyenda de LeBron Cesto, está lejos de este de aquí detrás. Pero no voy a entrar en esta comparación. Parece ser que algunas personas se han creído lo que la maquinaria de marketing de la Liga y de los amiguetes de la Liga están haciendo ahora con LeBron James. Y dicen, no, LeBron James se quería ir de la competición por el tema social. Ya sabéis, la raza negra, el maltrato policial, etcétera. Que no fue así. Que no fue así. Que no os engañen. Que no os tomen el pelo. Mentira. Ahí están las declaraciones y los tuits de LeBron James. Todo apariencia. LeBron James desde el primer momento, desde el día uno, quiso jugar esta competición. Quiso ir a la burbuja. Quiso disputar los partidos. Porque sabía que iba a ganar el anillo. Si no, había rival. Había rivales. Pero las opciones de que pudieran competir de igual a igual con los Lakers eran mínimas. Eran muy pequeñitas. LeBron James era consciente que solo los Clippers les podían toser. Y los Clippers les vimos que en ningún momento del año, de toda temporada, ni antes, ni después, ni durante la pandemia, realmente los Clippers han mostrado un nivel lo suficientemente contundente para competir con los Lakers. Así que LeBron James, sí, en algún momento ha querido dar la cara para aparentar, aparentar su capacidad de, bueno, colocarse al lado y dejar que el baloncesto desaparezca porque hay cosas más importantes. Pero no es así. Recopilar la información de LeBron James, sus declaraciones, sus tuits, etcétera, etcétera, etcétera. Y veréis que él ha sido el gran instigador y el que ha convencido principalmente a todos los jugadores para que se disputase la competición. Porque hay que reconocer que LeBron James tiene una ascendencia salvaje en la Liga. O sea, no es que Jordan y Barack Obama hablaron con los jugadores. Sí, sí, evidentemente que hablaron, pero también habló LeBron James en la misma línea porque él quería que esta Liga, este campeonato, llegase a su fin porque sabía, no es tonto, ni mucho menos, sabía lo que iba a pasar, como lo sabíamos todos. Dicho esto, honores para LeBron James. De las últimas diez finales ha estado nueve. Esto habla muy bien de él y habla muy mal de la competición porque parece que no hay mucho nivel. También pongamos un asterisco a esto último que acabo de decir, que lo escucho por todas partes y las babas se caen. A ver, la conferencia este lleva ya algunos años que brilla porque era pena, básicamente. Y LeBron James ha estado siempre en la conferencia este. Hace dos años, declaró los Lakers, en su primera temporada, aparentemente, aparentemente, cuando las cosas ya iban muy mal y no iban a hacer los playoffs, aparentemente llegó una lesión muscular y que lo tuvo apartado a LeBron James. En el verano se fichó nada más y nada menos que Anthony Davis, un jugador que actúa de cinco, de cuatro, que tira, que juega en el poste, que defiende, que lo hace todo, que es muy bueno, que es uno de los tres mejores jugadores de la liga actualmente y ha hecho lo que ya hizo en Miami. Como yo solo no puedo, me fichó a compañeros de viaje que son top para ganar. Lo hizo con Wade, con Bosch y él, allá en Miami y otros grandes jugadores, otros grandes jugadores en Miami, donde se azó con dos títulos. El título que realmente me gusta y que creo que tiene muchísimo mérito es el que logró con Cleveland ante los Warriors, a pesar de que aquella final hubieron cositas que se le pusieron de cara, pero la ganó. Bueno, la ganó él y la ganó especialmente Kairi Irving. Recordadlo que con Kairi Irving ya más maduro y en plan salvaje y desatado en el juego ofensivo, ganó Cleveland. Poca cosa más, creo que he dejado claros mis puntos. No digo que yo tengo la razón, yo comparto mi opinión, cada uno tiene la suya, pero a mí que no me vendan motos. Ni este campeonato tiene el mismo valor que otros, de momento sigue en la historia, no ahora que lo podemos analizar y evaluar. Dentro de dos semanas es un campeonato más y ya está y listo, el décimo séptimo de los Lakers y que LeBron James, hay una campaña orquestada para que él se convierta en el nuevo icono y leyenda, lo entiendo, lo sé, la liga necesita a este icono, a esta leyenda, hay que rejuvenecerse o te mueres. Yo todo esto lo entiendo, pero yo no compro motos. LeBron James es espectacular, es sensacional, es dominante, es increíble que con ese peso, esa altura y esas musculaturas haga lo que hace. Es increíble, sí, lo es, pero revisemos el historial, sus victorias, cómo se han producido, etcétera, 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 etcétera. Y que su imagen nos la van a, bueno, a poner muy bonita, nos la van a maquillar esta imagen y la hacen bien, hacen bien. Y ya os aviso, lo que queda por delante, ya son cuatro anillos, con cinco Kobe, con seis Michael. Vamos a ver estos próximos dos, tres años la campaña de marketing salvaje y desatada que vamos a tener que escuchar para ver si el gran LeBron James alcanza a Kobe, alcanza a Michael. Es ya el debate, el debate que genera afición, que genera tensión y que nos mantiene a todos ahí, como tontos, mirando el debate, el debate, el debate. Lo dejamos aquí, que han pasado muchos minutos, no sé cuántos. Es que me pongo a hablar de básquetbol y podría estar horas también. Venga, comentarios, qué pensáis de LeBron, de Lakers, de Anillo, lo que queráis. Y disfrutad, que es lo más importante. Cualquier día que veáis este vídeo o tantas veces como lo veáis, disfrutad. Hasta luego, chao.